Hola, listos para hacer con nuestro molde unos huevecitos de chocolate, de chocolate o de lo que queráis. Molde de silicona. Lo podéis utilizar congelador, microondas y horno porque aguanta desde menos 25 grados hasta 200. Recetas, dulces, saladas, las que queráis. La parte interna es súper brillante. ¿Por qué? Porque así cuando trabajamos con chocolates nos queda la parte bonita del huevo súper brillante. Pero no solamente recetas con chocolate, sino que podéis hacer cualquier cosa que le queráis dar esta forma. Pudins, tartitas de queso, flanes, cualquier receta que a vosotras se os ocurra. Tanto dulces como saladas. Como os he dicho, congelador, microondas y horno. Si trabajáis en horno que sepáis que os caben dos moldes en la bandeja del horno y así aprovechamos el calor haciendo el doble. Son 8 huevitos o 16 medias recetas. Y viene acompañado de nuestro decopen, nuestro lápiz de silicona. ¿Para qué? Pues para que podáis rellenar con el ingrediente que queráis y poder decorar nuestras recetas con nata, chocolate, mayonesas, lo que os guste. Y lleva su base para depositar mientras estamos haciendo cualquier otra elaboración. Bueno, pues espero que lo disfrutáis y hagáis muchas recetas.